¿Quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con un ramo de besos y escuchábamos caer Sobre los techos decir Un lluvia de otoño en abril Siento esa nostalgia de todo mundo Por beber de guitarra rota y oxidados Carrucel Ah, Jareli, hombre de mí Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba en mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traje el ángel tierno del atardecer Y se posaba tus pies como un gatito siamés Siento esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota y oxidados carrucel Ah, Jareli, hombre de mí Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el tiempo nos cantaba en el ayer Ya sabré el infierno cómo hacer para aceptar Que baile en mi celda con tu sombra sin parar Cómo he podido matar A quien me hacía soñar Siento esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota y oxidados carrucel Ah, Jareli, hombre de mí Ah, Jareli, hombre de mí Música 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 Música